El Museo Estatal de Arte Popular de Oaxaca, Meapo, cumplió 12 años de ser el impulsor de los artistas locales en el estado. Con aproximadamente 12 mil visitantes al año, el Museo alberga obras de gran importancia para el arte local. Este día 2 de octubre se cumplen 12 años de estar abiertos como Museo Estatal de Arte Popular Oaxaca. Son 12 años que han transcurrido y con muchas satisfacciones afortunadamente por la participación de los artistas de Oaxaca. Es bien importante recalcar que ya una institución cultural que cumple 12 años es una entidad que ya está sólida en nuestro estado. Para la celebración del Meapo se vistió de gala con un magno concierto a cargo de la banda juvenil Santa Cecilia y la intervención especial de la cantante Silvia María. Además en su sala se exhibe la obra de Mario Burguet, así como fragmentos, reencuentro con la vida de Francisco Merino, en donde se pueden apreciar piezas que resaltan del barro negro a un tono dorado, así como collage. Son más de 200 exposiciones, pero entre ellas resalta la de mujeres creadoras de Oaxaca con el tema de Matlacigua y la Virgen de Guadalupe, en donde participaron artistas plásticas y las llamadas artistas populares de Oaxaca. Son de las exposiciones que resaltan, entre ellas también las exposiciones que hemos tenido, cuatro de los concursos de arte joven en el arte popular de Oaxaca, que financian una fundación establecida en Nueva York, que en sus siglas en español son Amigos del Arte Folclórico de Oaxaca. El museo, ubicado en el corazón de San Bartolo, Coyotepec, cuna del afamado barro negro, ha sido el espacio que ha permitido a los artistas locales llegar al gusto del público que ha permitido conocer el talento oaxaqueño a nivel nacional e internacional. Pues prácticamente este museo es la plataforma para los artistas del llamado arte popular. Nosotros aquí en el museo estamos denominando como el arte genuino de Oaxaca. Esto es por la etimología que tiene la palabra. Y realmente pues el museo trata a través de estos 12 años de hacer la proyección y la cuestión de la promoción y la conservación del arte genuino de Oaxaca. En estos 12 años, el Meapo ha fomentado y busca seguir fomentando en los artesanos el intercambio de experiencias y conocimientos de las diferentes técnicas artesanales del país, así como difundir y fortalecer el patrimonio cultural artístico entre las comunidades locales y los visitantes que llegan al Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!